¿Qué es el plan Estratégico de Prevención para el Departamento de Zacatepeque? La Policía Nacional Civil y liderado por la Gobernación puede ser un ejemplo de trabajo en donde tanto ciudadanía, empresariado y autoridades se apoyen y creo que esto es clave para el Departamento de Zacatepeque que es un departamento turístico y en donde la ciudad de Antiguo Guatemala prácticamente concentra la mayor cantidad de turismo que tiene el país. Lo que estamos tratando con el señor gobernador es unificando los diferentes esfuerzos que se están haciendo a nivel departamental en una mesa que sea liderada por el señor gobernador y que tenga tres ejes de trabajo. Por una parte el tema de control de la criminalidad con la función operativa, por el otro lado la parte del manejo de información y por la otra la prevención de la violencia. Y lo que estamos haciendo ahora es impulsando el plan de prevención del delito de la gobernación departamental. La ventaja que tenemos en Antiguo Guatemala es de que tanto los hoteleros, la gente, las dueñas de restaurantes y empresarios de Antiguo están preocupados por la situación de seguridad. Y en ese sentido estamos teniendo toda la colaboración de ellos con la gobernación a efecto de apoyar a la PNC en las necesidades que puedan tener y de esta forma mejorar las condiciones de trabajo de los policías para mejorar la efectividad. Queremos abarcar varios puntos, le digo prevención del delito, queremos comenzar, tenemos aquí el apoyo de todos, entonces creo que es la oportunidad para poderlo desarrollar. Le puedo contar que este fin de semana nos visitaron aproximadamente el quinto domingo 30 mil personas y solo hubieron 13 denuncias de robo. Creo que denunció bastante y nos sentimos contentos porque no fue como otros años, entonces eso nos da la confianza que la PNC, Dicitur y Plan Cuadrante están trabajando muy bien. Ha habido reducción de robo de vehículos y asaltos, tanto a turistas como a personas locales ha bajado.